Este es un sitio en el que nunca querrás estar. La fiesta de Navidad de la oficina. Carol es una becaria a tiempo parcial que busca un curro a tiempo completo. Es una basura. Está pedo. El exceso de visitas a la ponchera hicieron que Carol montara un numerito digno de la pequeña stripper de Santa Claus. ¡Sí, sí, sí! Las chicas de la oficina están horrorizadas. Creo que ni siquiera lleva ropa interior. Los hombres de la oficina están entusiasmados. ¡Ah, menuda fiesta! ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! El tipo de recursos humanos tiene una idea para Tim, el presidente de la compañía. Tienes que contratarla a tiempo completo ahora mismo. Es la bomba, Tim. Finalmente, la fulana navideña ataca al jefe Tim. Si me contratas, te enseñaré lo que puedo darte cada día. Carol se sienta horcajada sobre la fotocopiadora para hacer unas copias de su galletita navideña. Está dispuesta a fundir las bolitas de nieve de Tim. ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¿Está muerta? Está muerto. Cuando el cristal de la fotocopiadora se rompió, ella entró en contacto con los cables y una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo. Dado su estado de intoxicación, su tiempo de respuesta era extremadamente lento, por lo que no se alejó de dichos cables. La corriente eléctrica hizo que su corazón entrara en fibrilación ventricular matándola. Carol intentó usar sus activos para pescar un curro a tiempo completo. ¡Fiesta! Pero al final, ella solo fue un atractivo cadáver más.